Salam, alelupe a toda la hermana Salam, alelupe a toda la hermana Salam, yamo shalom alem, yamo shalom alem Yamo shalom alem, yamo shalom alem Salam, alelupe a toda la hermana Salam, alelupe a toda la hermana Salam, yamo shalom alem, yamo shalom alem Yamo shalom alem, yamo shalom alem ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!